Nos cuidamos todos, o nos cuidamos todos, no hay otra. Hola, buenos días, mi nombre es Jimena Catalán, soy de la hermosa comunidad de la orilla de Pencaüe, de acá de San Vicente. Hoy he venido por la segunda dosis, el 17 del mes pasado me pusieron la primera, no tuve ningún problema, ningún dolor, ningún síntoma. Hoy vengo por la segunda y me he llevado la sorpresa, igual que la primera vez, con una atención espectacular de todo el personal de acá. La señorita que me puso la vacuna, una mano, pero muy livianita, que quedé impresionada. Y aprovechar de felicitar a todas las personas que están trabajando en este asunto tan importante de la vacuna masiva, que yo he decidido vacunarme porque me he interiorizado con respecto a los efectos de la enfermedad. sabemos que a nosotros nos puede dar, pero con menos dimensión, con menos riesgo de muerte. Y es por eso que yo me informé muy bien respecto a eso, por eso que vengo feliz a ponerme la segunda dosis y de nuevo felicitaciones a todas las personas que están encargadas de este vacunatorio. Eso, muchas gracias y muchas bendiciones. Nos cuidamos todos, o nos cuidamos todos, no hay otra.